Vídeo número 328 de 365. La envidia es veneno. Y punto. Muchos dicen que hay una envidia buena y una envidia mala, pero que la buena existe y tal y cual. Chorradas. Para mí son chorradas. Una vez un cliente, muy bien posicionado, muy reconocido en su trabajo y con todo lo que un hombre puede desear en su vida, le dijo que era la envidia que sentía por los que tenía más que él, lo que realmente le empujaba a esforzarse más y más y a no conformarse nunca. Le dije, tío, ¿me estás diciendo que el motor de tu vida es la envidia? No pudo decir que no. Justo después le pregunté si era feliz de verdad. Su respuesta me quedó grabada. Para siempre. Dijo, cuando no me queden objetivos por cumplir, lo seré. Ya te digo yo que esta persona solo será feliz cuando cambie su forma de pensar sobre la felicidad y sobre la vida. No cuando cumpla con todos los objetivos que tiene por cumplir y cuando no le queden más. Él dice que será feliz cuando no le queden objetivos por cumplir, pero piénsalo. Él se pone objetivos mirando a los que están por encima de él, a través de la envidia que siente cuando observa lo que otros tienen y él no. Y la cuestión de esto es que siempre va a haber alguien por encima de él, por lo tanto siempre va a poder asumir y perseguir un nuevo objetivo. Así pues, su inconformismo le llevará a estar siempre inconforme. Mi cliente no lo sabía entonces, pero estaba predisponiéndose a perseguir la base de un puto arco iris. Eternamente. Más que una ambición, parece un castigo divino, ¿no? Un poco como el mito de Sísifo. El mito de Sísifo, por si no lo conocías, supongo que sí, pero bueno, lo recordaré. Cuenta que Sísifo era un rey mortal que había engañado y desafiado a los dioses en muchas ocasiones. Y el castigo de Sísifo que se le impuso consistía en la siguiente tarea. Sísifo fue condenado a empujar una gran roca, una gran piedra, cuesta arriba, hasta la cima de una colina. Sin embargo, cada vez que alcanzaba la colina, la piedra rodaba de nuevo hacia abajo, por el otro lado de la colina. Y Sísifo tenía que bajar para volver a empujar la cuesta arriba. Y este ciclo se repetía eternamente, una y otra vez, una y otra vez. Y así Sísifo nunca lograba completar la tarea. Lo que le condenaba a un esfuerzo inútil y sin fin. Condenado a un esfuerzo inútil y sin fin. ¿Vale? Su castigo se convirtió así en el epítome de la futilidad y del absurdo de la existencia humana. Hacer de la envidia y el inconformismo el motor de tu vida es un autocastigo, disfrazado, de persona luchadora, ambiciosa y esforzada. Una gilipollez, un absurdo. ¿Qué tendría que hacer mi cliente? ¿Qué tendría que haber hecho? Pues decidir libremente las condiciones de lo que sería para él una vida suficiente y feliz. Decidir libremente y por propia decisión y no por comparación y envidia sobre los demás lo que anhelaba conseguir en la vida. Lo que necesitaba de la vida. ¿Y cómo se podría liberar de la envidia? Muy sencillo. Dejando de compararse. Prohibiéndose toda comparación con otro. Porque si dejas de compararte, dejas de sentir envidia. Eso es imposible. Pensarás o pensarán muchos al escucharme decir esto. Y yo digo que imposible es lo que se suele decir de muchas cosas que son más fáciles de conseguir de lo que la mayoría saben. Yo mismo no me comparo con nadie. Nunca. Y desde hace mucho tiempo. Y no paro de hacer cosas. Y ojo que yo fui durante muchos años una máquina de compararme con otros y matarme a envidiar. Pero un día comprendí el círculo vicioso, ese bucle infinito, de las comparaciones, la envidia y el inconformismo. Y vamos, me salí pitando de ahí al ver lo fácil que sería tirar una vida entera tras ello. Así que no permitas que nadie te diga que algo es imposible sin antes descubrirlo tú por tu cuenta. Imposible es la excusa del infeliz, del cobarde y del débil. En resumen y para terminar, que es sábado y tendrás cosas mejores que hacer, espero. 1. El inconformismo es una promesa de infelicidad y vacío. Si eres inconformista es que estás inconforme y eso es igual a no sentirte pleno. No te conformes si tu vida no te hace feliz, esto es así. Pero no hagas del inconformismo tu filosofía de vida o te morirás de viejo persiguiendo arcoiris. 2. Nunca vas a sacar nada bueno de envidiar a alguien. Nada. Y si sacas algo alguna vez, será a cambio de dar más de lo que ganes, finalmente. 3. Por envidiar, siempre hay algo que envidiar. Siempre habrá alguien que tenga algo que tú no tienes y desearías tener. Y tú siempre tendrás algo que alguien más deseará tener. Es una parte enorme de la carrera de la rata. ¿Quieres meterte en ese juego? Espero que no. Y 4. Si quieres acabar con tu envidia, termina antes con las comparaciones. Si matas las comparaciones, matas la envidia. Si lo consigues, te prometo que serás más feliz. ¿Y hay algo mejor que la felicidad? No. Nada. Y punto. Nos vemos mañana. Seguro. Paz.